Queridos estudiantes, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal en esta sección llamada Perlas Prefacultativas. Mi nombre es Álvaro Pascual Ticonamani, soy su docente y tutor. Y bueno, continuando con la serie de videos de repaso de temas más importantes que ustedes deben conocer, vamos a dar introducción a un tema que es muy bonito en relación a la neurología, que es la neurona y su sostén, su ayudante, que es la neuroglia. Sin nada más que decir, pues comencemos con esta perla prefacultativa. Bueno, para empezar, conozcamos a la actriz principal del sistema nervioso central, periférico, del sistema nervioso en general, que es la neurona. Se la considera la neurona, y esto no está en su texto, pero es para que entendamos un poquito más, es la unidad genética, porque aquí se encuentra obviamente material genético. Es anatómica, ya que constituye los diferentes núcleos, raíces nerviosas y demás del sistema nervioso. Es funcional porque tiene diferentes componentes que le permiten realizar, por ejemplo, la sinapsis, una funcionalidad importante del sistema nervioso. Y es también la unidad trófica, debido a que si es que alguno de estos componentes se pierde o se rompe, por ejemplo, el axón, generalmente las neuronas degeneran. Se conoce esto como la muerte de las neuronas. Bien, conozcamos primero y lo más esencial, ¿cómo es su anatomía? Bueno, la anatomía de la neurona, y le vamos a dar un zoom súper, súper cercano a esta neurona muy bonita, es la siguiente. Vamos a tener la parte más central, la parte más importante, en donde encontramos el cuerpo celular o también llamada soma. Soma de la neurona o cuerpo celular de la neurona, en donde al centro vamos a encontrar el núcleo, que generalmente es un núcleo bastante grande. Alrededor del núcleo encontramos el citoplasma, pero en este caso le vamos a llamar pericario, es decir, lo que se encuentra alrededor del núcleo, ya que el núcleo es una parte muy importante. También podemos añadir cosas que son específicas de la neurona, por ejemplo, al retículo endoplasmático se le cambia el nombre, ya le llamamos cuerpos de Niels, ya por si acaso, es Niels, es N-I-S-S-L, por si acaso, ya. ¿Qué es lo que pasa después? En relación a su anatomía, pues ya hemos visto la parte del citoplasma, también posee una membrana, una membrana plasmática, que es característica de toda célula, pero como podemos ver, su membrana plasmática presentan prolongaciones, y estas prolongaciones se las conoce como dendritas, ok, aquellas que son pequeñas, pero hay una que en especial sale de un botón a nivel del citoplasma, que es más prominente, a la cual vamos a denominar axón, ok, muy importante. También en las dendritas vamos a ver que hay partes un poco más finas, un poco más pequeñas, a la cual vamos a denominar espinas, y en el axón vamos a ver de que esta también se le considera como cilindro eje, es el otro nombre que va a tener el axón, por ejemplo, en donde vamos a encontrar las vainas de mielina, ok, que permiten una conducción nerviosa saltatoria, que ya es más correspondiente al tema de neurofisiología, como funciona la neurona, pero a modo general nosotros sabemos de que las neuronas tienen como unos aislantes que permiten que la conducción no sea directa, sino vaya saltando y sea mucho más rápida su llegada desde el núcleo, desde el soma hasta la parte terminal, también llamada botón terminal o axón terminal, donde vamos a encontrar los botones terminales que liberan sustancias para producirse la sinapsis, es decir, aquí tengo una neurona, acá tengo otra neurona, y ambas neuronas establecen una comunicación a la cual nosotros denominamos sinapsis. Entre las vainas de mielina, chicos, y para que no nos olvidemos esto, pero esto es un poco más avanzado, vamos a encontrar, por ejemplo, los nodos de Ranvier, que son los estrechamientos donde no existe el recubrimiento de mielina, y permite esa conducción saltatoria por esta membrana citoplasmática de la neurona que les mencionaba. Eso es de manera general, solamente tienen que saber las partes de la neurona, que estoy seguro que tal vez no les pregunten porque es algo muy básico. Esto sí es muy probable que les pregunten, hace mucha atención con ustedes y con lo que van a entender y también lo que van a aprender a continuación. Las neuronas se pueden clasificar de diversas formas, desde la sinapsis, por ejemplo, qué tipo de sinapsis hacen, pero la clasificación más clásica de las neuronas es según las prolongaciones que tiene. Entonces, vemos que si sólo presenta una prolongación, vamos a tener a las famosas neuronas unipolares, que presentan solamente un polo. Como podemos ver aquí, existe el cuerpo de la célula, pero sólo hay una prolongación y esta es prominente, a la cual vamos a denominar axón, lo que hemos mencionado con anterioridad, y ahí tiene sus dendritas, pero solamente presenta una prolongación. Ya que presenta una prolongación, esta y su libro tal vez ha sido un error de escritura, pero no es característica de seres superiores como nosotros, que establecemos sinapsis, que una neurona está en comunicación con otra, no hay una neurona aislada. Entonces, esta neurona no se la considera como tal, una neurona perteneciente a nosotros, pero el libro le da un ejemplo, les coloca el ganglio de la raíz posterior del nervio raquid, que esto ya lo van a ver en anatomía, es una estación que se encuentra al lado de la columna vertebral, que permite una comunicación entre la parte periférica y la parte central, pero ejemplo, unipolar, el ganglio de la raíz posterior del nervio raquid, pero más propiamente, y van a ver que en muchos textos habla de eso, tenemos que hablar no de una neurona unipolar, ya que nosotros establecemos conexión, como les digo, entre las diferentes neuronas, la neurona clásica va a ser la neurona pseudouniporal, porque parece que tiene un polo, pero en realidad tiene dos polos, aquí recibe la información, y por aquí envía la información, ya, entonces por eso esta sí es la más correcta, y la más preguntada, y si les dicen, ¿cuál se encuentra en el ganglio de la raíz posterior? ustedes deben marcar que son las pseudounipolares, porque esta sí establece en conexión con diversas neuronas, las pseudounipolares, pero aquí como podemos ver, también la considero unipolar, porque solo presenta un polo, pero por eso se le añade el término pseudo, porque parece uno, pero no es uno, aquí tenemos uno, y aquí tenemos otro, ganglio de la raíz posterior, luego tenemos las neuronas bipolares, que típicamente se van a encontrar en el sistema nervioso, relacionado con los sentidos y demás, que son las neuronas que conectan dos neuronas, por eso se les considera bipolares, las podemos encontrar por ejemplo, en una de las capas de la retina del ojo, en el ojo para la visión, en las células de los ganglios, tanto sensitivos como vestibulares, es decir, cocleares para la audición, y vestibulares para el equilibrio, entonces células bipolares, en la retina del ojo, y también a nivel del oído, de los ganglios sensitivos del oído, y como última clasificación, vamos a encontrar las células multipolares, las células multipolares, como podemos ver, es el típico ejemplo de neurona, donde existen múltiples prolongaciones, y presenta una en específica, que es más prominente, que es el axón, ahí podemos ver las células gigantes de Betts, también podemos ver a las células de Purkinje, y también las células de la hasta anterior, de la médula, ya tres ejemplos clásicos, no tan preguntados, pero que debemos conocer, ok, y listo, vamos con esta parte, que también es importante, y es la otra, generalmente la mayoría lo conoce, porque a veces les enseñan en el colegio, o porque han visto algún video y demás, pero esta es la parte menos comprendida, y para que nosotros la entendamos mejor, vamos a colocar, como por ejemplo, a una reina, y eso lo vamos a entender ahorita, ya, a modo de repaso, las neuronas, recuerden, que el cuerpo humano, tenemos aproximadamente, 100 mil millones de neuronas, que es un dato, que por ahí, está en su libro, y que también ustedes deben repasarlo, como siguiente dato, que también es de importancia, la neurona, para ustedes chicos, va a ser, la reina de esta historia, aquella que no levanta, ni un brazo, aquella que recibe, múltiples atenciones, ya que es una célula, muy pero muy importante, entonces, va a tener múltiples lacayos, que van a hacer todo por él, desde darle de comer, hasta defenderla, y demás, que vamos a colocarlo en esta historia, ok, la glía, que es la glía, pues, también se lo puede considerar, una unidad general, de diferentes formas, pero, más es la neurona, ok, vamos con esta clasificación, esta es la tablita, que ustedes deben memorizarse, sí o sí, ok, y entendámoslas un poquito más, esta tablita, para que podamos entenderla mejor, y también podamos aprenderla, tenemos por ejemplo, a los astrocitos, astro significa estrella, ya y cito significa célula, es una célula, que parece estrella, como podemos ver acá, ya, tenemos de dos tipos, protoplasmático, algunos textos van a ver, que le llaman citoplasmático, o el fibroso, ok, se clasifican en dos, protoplasmático, y fibroso, donde se localiza, el protoplasmático, citoplasmático, se localiza en la sustancia gris, y el fibroso, se localiza en la sustancia blanca, como podemos ver, sus prolongaciones son más finas, estas son más ramificadas, no, qué función tienen, qué función va a tener, para la reina, para esta reina, qué es lo que va a hacer, por esta reina, va a ser la función de alimentar, lo que le va a pasar comida, le va a sostener, para que no se caiga, y cosas así, ok, esa va a ser la función, dos básicas, que siempre se van a encontrar, en los textos, es que la alimentan, o la nutren, y segundo, también a la neurona, la sostienen, ok, muy importante, luego tenemos a los oligodendrocitos, los oligodendrocitos, también pueden clasificarlo, pero no menciona su libro eso, en citoplasmáticos, e interfascicular, lo mismo, uno en la sustancia gris, y otro en la sustancia blanca, ok, pero cuál va a ser su función, la más importante, cuál es su característica, pues van a bañar a esta reina, ok, la reina no hace nada, entonces la reina, necesita que la bañen, entonces, tiene esa función, podemos ver, aquí que tenemos, a los famosos oligodendrocitos, bañando de mielina, a la neurona, porque recordemos, que la acción, se encuentra bañado de mielina, entonces, esa es la función que tiene, bañar a la neurona, de una sustancia muy especial, que es la mielina, no, muy importante, pero específicamente, y típicamente preguntado, es de que ésta se encuentra, en el sistema nervioso central, ok, muy importante, en el encéfalo, en la médula, se encuentran, los oligodendrocitos, ok, importante, pero, qué pasa, también, afuera, en el sistema nervioso periférico, debe haber algo, que bañan las famosas neuronas, pues, son las células de, esguan, ok, forman también, o bañan a la neurona, de mielina, pero se localizan, en el sistema nervioso periférico, luego, tenemos, ya bueno, hay alguien, que le da de comer, hay alguien, que ya la baña, también tiene que haber alguien, que la defienda, ok, muy importante, y para eso, vamos a tener, la famosa microglía, y la microglía, chicos, son células de defensa, así como, existen, diferentes tipos de células, en el organismo, como en la piel, que hemos visto, que las células que defienden la piel, se llaman células de Langerhans, las células que defienden, no sé, el pulmón, las células, las células en polvo, por ejemplo, también existe una célula, específica, en el sistema nervioso, que es la microglía, ok, que son células de defensa, para esta neurona, que también, necesita que la defiendan, no, y por último, tenemos las células ependimarias, la que generalmente, no se entiende muy bien, pero debemos entenderlo, como lo siguiente, la neurona va a tener sustancias de desecho, así como también va a tener sustancias, que la nutren, entonces tiene que haber un conducto, por donde pasa todo eso, que es el líquido cefalorraquid, ok, el líquido cefalorraquidio, es chicos, como un líquido, obviamente, proviene ahí de la palabra, un líquido, que tiene diferentes componentes, que bañan el sistema nervioso, ok, y para esto, lo hace a través de conductos, y esos conductos, están recubiertos, por este epitelio, que es el epitelio, ependimario, o más comúnmente conocido, como epéndimo, ok, es un epitelio, que recubre cavidades, del sistema nervioso, ok, como podemos ver acá, son células cúbicas, que solamente, que solamente tienen, esa función de transporte, si quieren ver, si quieren verlo, también como una, como una característica, del sistema nervioso, pueden colocar, de que se trata, de células, que no se manejan, el desecho, y demás, bueno chicos, sin nada más que decir, y ya terminando, este video, pues nada más, muchas gracias, les agradezco mucho, que hayan visto este video, si tienen alguna duda, pregunta, no duden en comunicarse, con mi correo electrónico, también mi número de celular, mi nombre es, Álvaro Pascual, de Icona de Man, y si quieren adquirir, los textos, para este examen de admisión, les comento, que ya se están acabando, los textos de anatomía, ya quedan alrededor, de 10 textos, y los textos de biología, igual los seguimos teniendo, pues si es que quieren adquirirlos, contáctenme, para que puedan recibir, la promoción, y puedan adquirir, estos textos, sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente, la prefacultativa.